El niño señor Cuando te equivocas ¿Por qué mis alumnos no me dijeron que me equivoqué en la fecha? Porque no sabemos leer Cuando te echas unas carreritas La niña Lucín Cuando tienes una hija ¿Para qué querías una niña? Cuando te quieren llevar Si un señor te dice Vamos que te voy a llevar a comer un heladito ¿Cómo tienes que decir? Cuando le marcas a tu abuelita No posque abuelita tan sincera Voy a ver si encuentro un pollo con doña Balvin En esta llamada le quiero decir gracias por todo lo que me ha dado Por estar en mi vida Y por apoyarme en los momentos difíciles abuelita Ay mi amor si casi ni te apoyo No abuelita no diga eso Usted es la mejor abuelita que he conocido Cuando vives en un chiquero No sé por qué la gente dice que vivo en un chiquero Acá me hay un marrano Los niños de primaria Acabo de comprar unos pu**es taquis a la verga Y una pu**a Arizona Porque neta yo soy tan fan de los taquis y de la Arizona Porque están súper ricos Y con salchichitas para purri Tu compa el Santa Fe clan Mi madre llora Aquí andamos con la Santa Fe banda Para que le caigan al barrio Mi madre llora Prendí una veladora Nada me va pasando Con gente que la torre Ignora lo que se rumora A mi me sale desde el Cora Billetes pa' mi mamá Billetes pa' mi mamá Billetes pa' mi mamá Cuando te guste el pastel A ver qué dices Así es A ver qué dices A ver qué dices Mamá, ¿eso vas? Sí No te da vergüenza No Cuando andas inflamada Cuando eres fan del mediometro El niño señor Entonces, o sea Después de que Chaquiva feca esta canción Y claramente se la dedica a Piqué Porque dice Salpique Geralt Piqué Suba una foto a Instagram Con Clarachía ¿Tú qué piensas de todo esto? ¡Para carotania! Los niños en la escuela ¿Te echaste un qué? Un chulo ¿Para estar de caer? ¿Para estar de aguantar mucho? No No Yo me llevo un lobo ¿Una pala un lobo? ¡La señora mucho! ¿Te hago tapada? ¿Ese es que tienes? Cuando vas a ver Alfredito Olivas El niño miedoso Los niños de mi cuadra Esperen el final ¡Ey! ¡Ey! Daniel Daniel Ven ¿Quién dijo fundillo? ¿Quién? ¿Quién dijo esa grosería? ¿Quién? ¿Quién dijo esa grosería? Los escuché ¿Quién fue? ¿Quién dijo qué? Los escuché lo que dijeron ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Fundillo Nadie Yo no dije Dime la verdad ¿Quién fue? Nadie Nadie dijo fundillo ¿Nadie dijo fundillo? No Ok Ok Gracias ¿Cuándo cocinas con tu papá? No Cuando te meten un susto Cuando eres fan de Shakira Cuando no eres hijo de Leonardo DiCaprio Si mi hijo fuera de Leonardo DiCaprio Pero es de Huicho El niño carro Dice que la cameta tiene esa cara ¿Cuál cara de mi gana? Cuando quieres encajar Nadie nunca Mi hija queriendo encajar Cuando te ponen sonrisa Yo solo quería probar el efecto de la sonrisa Producciones del futuro No Vamos a cenar unos taquitos Cuando te cortas el pelo Tú solo Papi Me corté el pelo Me corté el pelo En el jardín Con las tijeras No solo él, papá A ver, ¿por qué te cortaste el pelo con las tijeras? Dime por qué Es que Es que Tenía comezón yo ¡Ey! ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que ahí estamos subiendo contenido también todos los días En TikTok A toda la red de raza Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN